Hace un par de días ya estábamos hablando de la fecha de incorporación y ya de verdad estoy muy contento de estar aquí con el equipo de verdad que hay muchas caras familiares no me sentí como el nuevo que llegue al equipo sin conocer a nadie no, no, pero mira, estoy muy contento y físicamente estoy al 100% Humberto, vienes un gran año en Ligas Menores tuviste un periodo en el que llegaste a batir hasta 10 juegos seguidos pegando de Jig dejaste tus mejores números ofensivos ¿en qué estuviste trabajando desde la temporada en Ligas Menores? Mira, sí, gracias a Dios fue un gran año mira, en la consistencia, en la consistencia en el bateo y en la defensa mi defensa es mi carta principal, pero gracias a Dios este año el bateo ha estado ahí como que correspondiendo también junto a la defensa mira, de verdad que en eso, en la consistencia en trabajo de calidad, no me enfoque mucho en matarme tanto en las prácticas sino nada más en trabajar como todo lo necesario, como quien dice y mira, sí, en eso, en la consistencia en el bateo y gracias a Dios me resultó Vienes un año desgastante porque es el año en que más turnos tomaste en Ligas Menores ¿te mandó algo a trabajar Kansas City? ¿qué te dijo que vinieras a hacer aquí en Venezuela? En realidad no, en realidad no hay ninguna limitación o algún plan en específico vengo a darlo al 100% aquí con las águilas hasta donde lleguemos Águila la temporada pasada tuvo algunos problemas en la línea central y contigo tienen un campo corto que le da seguridad ¿te llena algún tipo de responsabilidad, algún tipo de presión saber que cuentan contigo para restabilizar esa línea central? Mira, de que cuentan conmigo, sí cuentan conmigo, pero no hay ninguna presión es el mismo juego, salgo a divertirme, no agarro ninguna presión personal en eso gracias a Dios, he jugado bastantes juegos que me han dado la experiencia y ya conozco la Liga muy bien, este va a ser ya mi cuarto año jugando en la Liga y mira, no, no hay ninguna presión, yo creo que salir a dar lo mejor de mí jugar mi juego sin ninguna presión alguna, aportar lo que puedo aportar para el equipo Ok, mito Ok, mito